Dijimos que no íbamos a hacer cargo de los problemas de los vecinos y este era un reclamo existente de años y a donde estaba realmente levantado el pavimento de una manera que rompía auto y que podía producir accidentes. Entonces se tomó la decisión de incluirlo en este plan de bacheo general a donde realmente estamos por todos los rincones de la ciudad. Sabíamos que la ciudad tenía un problema con los baches y bueno, ahí estamos atacándolo progresivamente con dos licitaciones muy importantes de este año más lo que se hace por administración y estamos bacheando en cinco lugares simultáneos de la ciudad. Este es uno de los más importantes y es un reclamo general Paz y Rizo que hoy se está dando solución y que en 10 o 15 días ya va a estar habilitado el tránsito en forma completa. La gente no le interesa quién le soluciona sino que le solucionen el problema. Bueno, se tomó la decisión política de romper, ver cuál era el problema y acá se está solucionando. Realmente estamos muy conformes con haber tomado la decisión y creo que habla de eso, trabajar en equipo. Y acá el municipio tomó la aposta, lo incluyó en la licitación y acá en 20 días, en un mes, va a estar solucionado y ya reparado en forma total con hormigón nuevo para que una esquina tan transitada y una avenida como General Paz vuelva a tomar el curso, el valor que le queremos dar a todas las avenidas de la ciudad. Con Juan Pablo obviamente decidimos a través de la obra de Bacheo que tiene una contratación de más de 4.000 metros cuadrados a hacer en toda la ciudad. Obviamente se priorizó este lugar y este lugar tiene una superficie aproximada de más de 200 metros cuadrados que obviamente tiene un espesor de 18 centímetros ya que acá tenemos tránsito pesado y obviamente tránsito colectivo y con esto digamos obviamente vamos a regularizar no solamente lo que es el tránsito por General Paz sino por las transversales. Fue una dilatación excesiva digamos del hormigón existente faltante de juntas y obviamente eso generó que la placa de hormigón se quiebre y se levante digamos en su parte central generando bastante inconveniente en la vía pública. Mira, en realidad hace bastante que estamos padeciendo tener que esquivar el bache para poder acceder o salir de la institución así que estamos recontentos nos venía nos hacía mucha falta el acceso porque era un impedimento grande para poder acceder. Por fin una solución sí, la verdad que nos pone muy contentos nos pone muy contentos y era absolutamente necesario.